Muchísimas gracias, excelente presentación Noftali y bueno, vamos a comenzar, quiero comenzar por establecer las bases de lo que es la venta, todo mundo habla de ventas, todo mundo si están ustedes del otro lado de la pantalla es porque directa o indirectamente son responsables de las ventas de cada uno de sus negocios, entonces me gustaría presentar las bases de la metodología que yo imparto y creo que va a ser de mucho valor esta pequeña parte que yo les voy a poder dar, ahí ya creo que ya están viendo todas mi pantalla, tenemos que empezar por distinguir que existen dos tipos de venta, la venta simple y la venta consultiva, en la venta simple el 80% de las transacciones comerciales a nivel mundial pertenecen a una venta simple, que es una venta simple, una venta simple es donde ya tenemos un producto o servicios establecidos, donde ya tenemos precios establecidos, donde tenemos que a través de un proceso alguien que está del otro lado del mostrador o alguien que puede participar directamente con el cliente, pero inclusive puedes ya no haber nadie en esta venta simple como aquí estoy poniendo el ejemplo de una señorita bien capacitada de un café, que hoy es día del café pues tú llegas al Starbucks y ella te saluda muy bien, te dice muy buenos días señor Neftali, si ya te conoce y si no te conoce muy buenos días ¿Hoy qué le vamos a servir? Tú ves el menú que tiene atrás y dices pues yo quiero un frappuccino, perfecto, con chochitos o sin chochitos, con crema batida o sin crema batida y no pues con chochitos y con crema batida, te dice son chico, mediano o grande, no grande, te extiende la mano, te dice que son 75 pesos y tú le pagas ahí se cerró la venta, en esta venta simple y por eso quiero hacer la distinción a mí me asombra mucha gente que cuando les hablan de ventas no hacen esta distinción cuando su tratamiento es totalmente diferente en la venta simple se trata de que la experiencia del consumidor sea rápida, sea sencilla, sea fácil entonces en esta venta simple pues puede tratarse de una señorita muy bien contratada, muy sonriente como la que vemos en la pantalla, puede ser una máquina dispensadora de café y permítame la expresión, o puede ser un chango bien entrenado la verdad es que no se necesita un vendedor, la verdad es que inclusive en las ventas simples se tiende a desaparecer hoy el vendedor si ustedes ven hoy el e-commerce, el marketing digital intentan, inclusive en un banco, los bancos, intentan que ya la gente ya no vaya a las sucursales bancarias entonces esa es una venta simple el otro 20% de las transacciones comerciales a nivel mundial se debe a una venta consultiva en la venta consultiva se necesita del otro lado del cliente un vendedor nivel consultor que establezca con él los criterios de sus necesidades para poderle luego entonces hacerle un traje a la medida y darle la solución que verdaderamente cubra con sus necesidades para eso inclusive hemos visto que hoy intentan hacer CRM predictivos y un CRM predictivo es, ¿sabes qué Ivonne? los últimos 30 zapatos que has comprado la mayoría son rojos pues ahí te va pura publicidad de zapatos rojos en lugar de preguntar por qué compras zapatos rojos entonces esta venta consultiva en verdad no creo y al contrario afortunadamente para los que nos dedicamos a las ventas el vendedor nunca va a desaparecer nunca va a desaparecer entonces me gustaría, bueno, como les decía poner estas bases ahora, esta capacitación no trata de venta simple trata de venta consultiva ahora, en la venta consultiva podemos ver que hay cuatro niveles de vendedor en este primer nivel de vendedor es el principiante y vamos a ver cuál es el propósito el enfoque, la relación y la aportación de cada uno de los niveles del vendedor en el nivel uno que es el, yo le llamo nivel principiante su propósito es simple y sencillamente ser considerado se siente bien porque, híjole, ¿qué crees? ya me tomaron la llamada ya me dijeron que sí en el Zoom y este, ya me recibieron mi tarjeta de presentación busca nada más ser considerado su enfoque es en su producto y su servicio es aquel que ve su ombligo y nada más así, no le interesa nada más es el merolico de sus productos y sus servicios se lo sabe a la perfección su relación es una relación casual su aportación obviamente es el de catálogo con patas y ahí hay ventas donde las podríamos volver una venta consultiva y mucha gente sigue aferrada de volverla una venta de catálogo como aquí estamos poniendo el ejemplo el nivel de vendedor 2 es el nivel convencional su propósito ya no nada más es ser considerado sino hacer una venta su enfoque no nada más está en su producto y su servicio sino ya también en el cliente su relación ya es de confianza ¿por qué? porque debe generar contigo credibilidad para cuando menos hacer una venta su aportación es de una solución puntual es aquel vendedor que te dice dígame en qué le puedo ayudar si tiene lo que tú en ese momento estás necesitando él ya hizo una venta si tuviste para pagar los meses de intereses a él ya no le importa si el producto te sirvió a él ya no le importa si no te vuelve a ver tampoco es mejor para él es el vendedor que yo le llamo es el cazador es el que sale hoy en la mañana caza el mamut y ya tiene para comer dos o tres días después Dios dirá ese es el vendedor convencional el que resuelve una solución puntual el vendedor en el nivel tres tenemos al vendedor competitivo su propósito no nada más es hacer una venta sino repetir negocio su enfoque no nada más está en su producto y su servicio no nada más en el cliente sino en su competencia su relación ya es de beneficio mutuo es ganar ganar es una relación que yo le llamo es una relación de noviazgo me gustas te gusto que crees vamos a andar pero si por ahí tus hermanos o tu mamá me caen bien gordos cada quien para su casa me regresa los besitos te regreso los peluches y cada quien para su casa la aportación es de aspectos de negocio cuando tú eres un vendedor nivel competitivo es porque el cliente ya te ve a ti como una referencia como alguien experto en la materia que dice ser el nivel competitivo híjole quien sabe más de medicina ah pues vámonos a preguntarle al doctor Claudio ya puedes hablar de aspectos de negocio ¿de qué? de tu negocio con el cliente ya te ven como una referencia el nivel el último nivel que es el nivel consultor su propósito ya es dominar la cuenta ¿qué quiere decir dominar la cuenta? conocer los aspectos políticos de tu cliente conocer la cultura organizativa de tu cliente conocer qué piensa qué siente tu cliente conocer conocer hacia dónde va tu cliente qué es el enfoque ya no nada más en tu producto y tu servicio no nada más en el cliente no nada más ves a la competencia de tu cliente sino que ves hacia dónde ve tu cliente al mercado de tu cliente tu relación ya no es de nada más de ganar-ganar tu relación es simbiótica ¿qué quiere decir simbiótica? ¿qué crees en las buenas y en las malas? ¿cuántas veces ustedes en sus productos o servicios han tenido algún problema algún fallo y cuando tú ustedes superan ese fallo con tu cliente se vuelve y se establece una relación simbiótica con este cliente tu aportación es de dirección estratégica cuando ustedes se sienten con sus clientes y hablen no nada más de resolverle hoy una necesidad sino de darles una dirección estratégica y hablarles del futuro y construir con ellos las necesidades que tienen a futuro ¿qué crees? ahí estás bloqueando tu competencia porque en realidad no existe nadie todavía estás descubriendo con él los criterios de su siguiente necesidad yo como consultor todos mis clientes yo sé cuál es su plan estratégico del siguiente año ustedes piensen si saben el plan estratégico de sus clientes del 2022 ¿qué retos quiere afrontar en el 2022? ¿estás alineado con sus objetivos? ¿se dan cuenta? ¿de qué hablas con tu cliente? ¿de resolver el problema de hoy o ves hacia futuro? ese es el nivel consultor ¿se dan cuenta? ahora la pregunta del millón ¿en qué nivel de vendedor te encuentras? ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta? ¡Gracias!